Bueno, gracias Carlos por la felicitación del 4-1 de Central Allí en Copa Libertadores. Sos muy amable y muy considerado. Haré lo mismo con Boca en... No, pero yo no miro esas cosas. Ah, bueno. ¿Vos ves Sudamericana? No, yo miro equipo de primera línea. Está muy bien. Más allá del torneo en el que jueguen. Muy bien. Bueno, a ver Carlos, hace un rato, está mi ley en España, hace un rato dejó una frase que me parece va a ser una línea en la que va a insistir el gobierno. Es decir, de la herencia recibida al ajuste brutal, esa legitimación la trabajó hoy mucho, y ahora está trabajando la idea de que el gobierno ya empieza a mostrar indicadores positivos. El gobierno habla de un pequeño rebote, que empieza a haber un pequeño rebote, no lo tengo muy en claro dónde está, y mi ley dice... El asunto es para dónde rebota, ¿no? Bueno, claro. A ver, ahora te digo la frase, pero me gustó eso, a ver qué. No, porque dijo, por ejemplo, las jubilaciones le están ganando a la inflación. Sí. Sí, sí, yo. No sé de dónde sale, mirá. Eso es difícil de argumentar, ¿no? Claro, por eso digo, hay cuestiones que... Porque en el mejor de los casos, vos fijate, lo que ellos están proponiendo es que a partir de ahora las jubilaciones se indexen como la inflación, después de haber tenido toda la pérdida que han tenido. Lo mismo sucede con los salarios. Escuchame, ¿sabes cuánto bajó el nivel general de salarios desde que asumió mi ley? Es decir, tomando más... No desde que asumió mi ley. Tomando marzo contra marzo del año pasado... ¿Cuánto? 22,4%. Así que si lo estabilizan ahí, consolidan ese cambio de precios relativo del que vienen hablando insistentemente. Si me meto en detalles, ese 22,4% es el 41% para el sector no registrado. Es mucho, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Y cuando miro los precios, siguiendo con esta cuestión de los cambios de precios relativos, de lo que yo vengo insistiendo, en el índice de precios que se dio a conocer el otro día, que el gobierno festeja el 8,8%, que hay que repetirle a la gente, que quiere decir no que bajaron los precios, sino que aumentaron más lentamente, ¿no? Sí, claro. Pero cuando te metés un poquito adentro de los números, en ese 8,8%, por ejemplo, gas aumentó 327% y agua 181%. Digo, para tener algunas ideas, por ejemplo, las prepagas 141%. Entonces, el índice total, que no es que esté mal hecho, pero es un índice general que luego afecta a la gente de manera diferente porque seguramente que un trabajador no gasta mucho en prepagas ni en educación privada o en turismo o en cosas progresivas. Bueno, pero por eso el gobierno subraya que alimentos están bastante más abajo del nivel general y que alimento núcleo, que corregime, eso es sin regulados y sin estacionales, ¿no? Sí, claro. Que eso está bajo también. Está más bajo el último mes después de haber tenido las enormes correcciones que tuvieron, que tuvo, ¿no? Porque si no, los salarios no hubieran perdido lo que perdieron. Porque, vuelvo, podríamos de acá en adelante decir... Imagínate ese escenario, que empaten de acá en adelante. La inflación y los salarios y todo se ponga en un hipotético empate. No va a ser así porque va a seguir habiendo... Es decir, que mes a mes el salario alcance la inflación. A partir de ahora. A partir de ahora. Lo que habría es consolidado una enorme pérdida de ese salario. Junto con eso, tenés que decir que si es cierto que hay una reducción notable del uso de capacidad instalada... Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto bajó del sector de la industria automotriz? ¿Cuánto? 22 puntos. Hace un año la industria automotriz se utilizaba en un 72,5. Y en marzo de este año, 50,8. Eso implica que algunos van a dejar de tener salario. Claro. Que no van a estar en la encuesta de salario. Pero desde el punto de vista de personas con problemas, se va a incrementar. Sí, por eso empieza a aparecer en las encuestas, en las consultoras, la preocupación por el empleo, ¿no? Empieza a subir en preocupación. Hemos dicho, tratando de ser lo más cuidadosos y objetivos posible, que el año pasado cerró en el nivel más bajo de desempleo y el más alto de empleo. Que vamos a repetir, aunque lo dijimos muchas veces, pero como usted dice, que los públicos cambian y no todos son siempre los que escuchan. El desempleo mide la cantidad de gente que busca trabajo y no consigue. Y el nivel de empleo marca la cantidad de gente que tiene trabajo sobre la cantidad total de gente en condiciones de trabajar, digamos. Sí, claro. Laboralmente activa, digamos. Así es. Bueno, los dos niveles del último trimestre del año pasado están en punto récord. El nivel más bajo de desempleo, es decir, de gente que busca empleo y no consigue, y el nivel más alto de gente que trabaja. ¿Eso quiere decir que estaba bien? No, porque hemos dicho que esos salarios en muchos casos eran insuficientes, que habían perdido valor, poder adquisitivo, sobre todo en el sector de los informales, que no se había logrado resolver la informalidad laboral, que sigue siendo un problema grave, porque esa informalidad laboral es además pérdida de derechos presentes y futuro. Vos imagínate, esta gente está eliminando las posibilidades moratorias en un país que tiene un 50% de informalidad laboral. Claro. Es una locura. ¿Qué va a hacer esa gente cuando llegue a la edad de jubilarse? Está claro. A ver, te digo la frase de Milley que me llamó la atención. Milley dijo, hasta ayer, estoy parafraseando, hasta ayer hablábamos de la hiperinflación, hoy hablamos de créditos hipotecarios. Sí, sí. Pero está en la misma frase que dijo que las jubilaciones le están ganando a la inflación. Pero es como si el gobierno estuviera queriendo conducir la mirada y queriendo conducir la idea de que efectivamente ya se está empezando a ver algún resultado apalancado por el número de inflación muy bajo. Vos le explicaste recién, una cosa es discutir los números, otra cosa es discutir cuánto perdió el salario, cuánta capacidad de comprar perdió el salario. Pero el gobierno está en esa intentona seguro, se inaugura y seguramente se va a reforzar después de que apruebe la ley base, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se aprueba. Vamos a ver qué es lo que se aprueba. ¿Por qué pones una duda ahí? Bueno, porque mientras está abierta la discusión siempre tengo derecho a ponerle dudas. Porque vamos a ver cuáles son los... A ver, no era el plan. El plan era que la semana que viene iba a estar sancionado y con eso iban a hacer el lanzamiento del pacto de mayo. ¿No? Sí. Bueno, no está sancionado y siguen discutiendo. Está bien, pero dentro de un mes, si le aprueba la ley... Esa cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés qué? Voy a tomar otra frase. Volvió a decir que rechaza la idea que donde nace una necesidad, nace un derecho. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Claro. Y los derechos alguien los tiene que pagar. Dijo. Sí. Lo cual es verdad. Para eso están las políticas impositivas que deben ser progresivas, porque las políticas impositivas lo que hacen es apuntar a redistribuir, tomando aquellos que acumulan riquezas más importantes, por eso se habla de progresividad, y atendiendo a las necesidades de los que menos tienen. Entonces, son las cosas que el sistema capitalista creó para ponerle límite a una concentración económica sin límite, al crecimiento de la pobreza sin límite, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, no podemos estar de acuerdo con alguien que dice que no es cierto que donde hay una necesidad hay un derecho, y que está en contra de que haya impuestos para que... Y que dice que los empresarios son héroes, pero sobre todo los empresarios que violan la ley, porque no quiero hacer una generalización. Los que evaden, los que contrabandean. Hay frases de mi ley elogiando a los contrabandistas, a los evasores impositivos, a los que compran... Bueno, que recoge, de alguna manera, muchísima bronca de sectores de la sociedad que sienten que todas esas reglas de juego no los contemplan, no los perjudican, incluidos algunos bolicheros de la esquina que hoy tienen poca gente visitando el local, pero que sienten que no pueden laburar, que laburan para pagar impuestos. Pero, ¿cuántas veces vamos a decir, sí? Y si no fuera así, no hubiera ganado. Es decir, efectivamente, pero que ganó, no legitima que tiene razón. Está bien eso, ¿eh? Que haya ganado la elección no significa que tenga razón. ¿Querés que te diga cuántos ganaron en el mundo? ¿Querés que te diga cosas horribles que han pasado con gente que ganó elecciones legítimamente? Vamos a darlo por sabido, eso. Bueno, entonces, yo creo que nosotros no tenemos que discutir que ganó las elecciones legítimamente. La ganó legítimamente. La ganó y había un estado de ánimo en la sociedad determinado. Yo insisto, hay causas locales y hay causas globales, porque si no, no existiría todo este crecimiento de las ultraderechas en el mundo. Bueno, ahí está en España en el... Ahí está, claro. Festa. ¿Sabés qué dijo? Dijo, soy un liberal en un país de zurdos, dijo Milley. Sí, bueno, entre otro montón de frases. Hace un rato, recién te digo, ¿eh? Yo ya sé, ya sé. Yo las estoy mirando, sí. También dijo, por acá había otra que era muy buena. Cuando yo era un ser despreciable que nadie quería, el único que me abrazó fue Abascal. Así es. ¿Querés escucharlo? ¿Querés repetirlo? Mirá, ya que lo menciona Carlos, escuchá como lo decía Milley hace un rato nada más. Yo voy a hacer varias referencias. La primera es, uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Ahí está la frase. Santiago Abascal es el referente de Vox. ¿Querés que tenga otra? Dale. Lo que hace el socialismo es darle una justificación bonita a la envidia. La idea de justicia social es una idea de resentidos y envidiosos. Para lograr esa política distributiva le tienen que robar a otros. ¿Lo querés más clarito? No, ya estaba bastante claro. Pero no deja de ser fuerte escucharlo y repensar que lo está diciendo el presidente de la Nación de la República Argentina, ¿no? Que está bien que vos lo pongas y que ayudemos porque probablemente algunas de estas cosas no trasciendan o se tergiver. Viste, las frases se cortan a veces y se pueden interpretar de manera muy diferente. Yo creo que no hay ninguna duda que cuando vos pasás el limpio, porque todo esto está dicho por el presidente que dice, yo estoy haciendo el ajuste más grande de la historia universal. Y dice, aunque ahora lo repite menos, que su ajuste se basa en el uso de dos herramientas. La motosierra y la licuadora. La licuadora le licúa los ingresos y los recursos a la gente y la motosierra destruye sectores. Entonces, ¿a quién le licúa la licuadora? A los trabajadores, al sector pasivo, a los jubilados, a los ahorristas, a los pequeños ahorristas. Cuando el jefe de gabinete ayer dice, los ahorristas tienen que sacar la plata del colchón, no está hablando de los que se llevaron la guita a los paraísos fiscales, porque esos no son ahorristas, sino está mal nominado. Él está hablando de la gente que tiene unos mangos en una caja de seguridad, que no lo tiene en el sistema financiero porque no confía en el sistema, porque es también algún pequeño evasor, cosas por el estilo. Está hablando de la clase media que tiene la plata en el colchón y que la tiene que sacar para atender las necesidades que tiene que cubrir porque los ingresos no le alcanzan. Entonces, le está licuando los ingresos y el patrimonio a las clases medias y a los trabajadores y al sector pasivo de la economía, a los jubilados. Eso es lo que está haciendo. Y con la motosierra está liquidando al sector público. Cero obra pública, cero obra pública, dejando tendales. Yo escuchaba ayer en el Senado a, por ejemplo, alguien del Instituto Balseiro, explicando el daño que significaba la destrucción de determinados proyectos que se estaban desarrollando y toda la investigación, el tema de los reactores nucleares en construcción que se estaban discontinuando. Escucho a los gobernadores amigables que le dicen che, por lo menos arreglen las rutas nacionales, que se están llenando de pozos. Entonces, ¿cuánto falta para que después tengamos cortes de luz, distintas cuestiones porque los servicios públicos no hacen los mantenimientos que se tienen que hacer? No puede estar bien esto. No puede, la cosa no puede ser motosierra y licuadora. Aunque alguna gente haya votado y que crea y todavía mantenga expectativa. Pero indefectiblemente la motosierra y la licuadora los va a afectar. Los está afectando. Muchos todavía creen que es por lo anterior. Pero si vos mirás cualquier dato, te das cuenta que todas las políticas que se adoptaron empeoraron lo anterior. No hace falta defender lo anterior diciendo que era bueno. Alcanza con decir que todo lo que hicieron desde diciembre empeoró. Devaluaron casi un 120%, todo eso fue a precios. Y produjeron todo eso que yo explicaba recién. La brecha que aumentó entre los ingresos de la gente y su capacidad para adquirir productos y servicios que necesita para vivir. Y eso, ¿cómo se resuelve? Carlos, antes de cerrar te quiero pedir una imagen, un pensamiento respecto de la foto Kicillof-Pullaro. ¿Qué ves ahí? Y me parece que nada veo, veo que es una búsqueda, está perfecto. También antes Kicillof fue a Chubut, ¿no? Sí, con Ignacio Torres. Siempre en firma de convenios, de algún tipo de acuerdo, muy puntual, digamos. Creo que es intentar encontrar acuerdos que permitan superar los daños de la motosierra. Me da la impresión, en el caso de Santa Fe estamos hablando de provincias limítrofes que tienen sectores productivos parecidos. Santa Fe es una provincia con un desarrollo industrial importante, con muchas pequeñas y medianas empresas, pero también con mucha economía, sector primario, agroindustrial importante. Sí, más allá de que los acuerdos sean en este caso por tema de seguridad, vos a lo que te referís que son provincias con problemáticas similares, digamos. Yo creo que hay problemáticas similares y no creo que se junten para hablar solo de seguridad. Yo pienso que, y es legítimo que pueden estar tratando de encontrar iniciativas comunes para enfrentar, vuelvo a repetir, lo desbastador de la motosierra y de la licuadora, que no va a dejar títere con cabeza. Y si logran aprobar la ley base como la mandaron o como salió con la media sanción, y bueno, creo que las cosas se van a agravar bastante. Carlos, un abrazo grande, buen fin de semana. Chau. Carlos Heller.